¿Cómo será despertar el noverde por la mañana y rodar tu docencia aquí en mi cama? ¿Cómo será? Escuchar el silencio de tus palabras, un silencio tan blanco como el alma Cuando salga el sol, no estarás aquí y te irás con mis sueños arrancándolos de mí Cuando salga el sol, me dirás adiós y quisieras saber lo que yo seré sin mí Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra auxilio a su mortal, una huella de amor Seré yo el joven de adentro, la nostalgia del recuerdo, mi sal, mi sal, mi sal, mi sal, una roja de sal Seré una estrella del pasado, una flor que ha marchitado, una colina que muy sola se quedó ¿Cómo será encontrarme tus besos en la distancia? ¿Cómo será caminar en el sendero de mi nostalgia? Si no hay ausencia, si no hay nada Cuando salga el sol, no estarás aquí Y te irás con mis sueños, arrancándolos de mí Cuando salga el sol, me dirás adiós Y quisieras saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, una escena perdida en el mar Una sombra, un silencio mortal, una huella de amor Seré yo lejos de un amendo, la nostalgia del recuerdo Frías que ha hecho el cielo, una roca de sal Seré una espera del pasado, una flor que ha agachitado Con la reina que avión sola, se quedó La, ra, 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 ra La, ra, ra, ra La, ra, ra, ra ¡Gracias!